Mira ya, vamos a empezar con esto. Me habéis pasado este clip de Barbecue, que le preguntan por qué piensa de la frase Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay una, no hay otra solución. Que es una frase, ¿vale? Una verdad, como un puto templo, que dijo Ancho Bastos en una muy conocida y muy famosa Conferencia, que dio además en una universidad que estaba llena de progras. Y básicamente lo que él defendía, bueno, yo creo que incluso lo podemos poner, ¿vale? Es un discurso que realmente Barbecue o cualquiera de la generación de Barbecue desconocen totalmente, ¿sabes? O sea, entonces a él le preguntan esto, pero la comida más cara del mundo... ...ahorro y trabajo duro, ¿qué opinas, barbecito? Grande, Trujol, pues... Grande Trujol. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Un puto engaño de mierda. O sea, capitalismo, los que tienen dinero ganan más dinero y los que no lo tienen sufren para ganar dinero. Así es como funciona el mundo. Realmente no le falta razón en algo, ¿vale? No le falta razón en algo que la distribución de Pareto normalmente lo que genera es que los que tienen más éxito tengan, de alguna manera sea más fácil para ellos continuar teniendo éxito y los que tienen menos éxito al revés. Generan como distribuciones exponenciales, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, eres un youtuber de éxito o empiezas a cosechar más o menos éxito, tienes 100.000, no sé qué... Empiezas a crecer, ¿vale? Es mucho más fácil que tu canal crezca más rápido que canales más pequeños. Puede ser porque además se te abren nuevas ventanas de oportunidad, te pueden hacer entrevistas en periódicos, puedes hacer colaboraciones con youtubers incluso más grandes que tú y entonces eso hace que tú vayas creciendo y todo. Es decir, la distribución de Pareto, que también se podría, de alguna manera, ejemplificar con la distribución de la riqueza, podemos contemplarla muchas veces por esta sucesión de episodios y elementos que hagan que, pues eso, la gente... Lo expliqué en un vídeo que se llamaba ¿Por qué existe la desigualdad y por qué realmente no podemos hacer casi nada para evitarlo? Otra cosa es que existan mecanismos sociales para no dejar que la gente se puto muera en la mierda. Dice, Sergio, ¿por qué ya no me quieres, uh, uh, que he hecho mal, XD? No, no has hecho nada mal, Miquel, CMCM. No sé ni de qué coño me estás hablando. Pero esta gente estaría bien ponerle a qué se refería Ancho Bastos cuando decía... Y entonces, lo ideal sería que le pusierais este vídeo a Barbecue, pagarle todos los putos bits, que cueste que ponga un puto vídeo, y dice, oye, reacciona Miquel Ancho Bastos. Y esto va a hacer más por Barbecue, ¿vale? Y por su ceguera intelectual que todas las gilipolleces que pueda leer por Twitter. Sobre todo por su audiencia. Tampoco sí. Porque en Suiza, el trabajador suizo trabaja con tractor, masa y ferro son de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por mil o por diez mil. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por lo tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador mulengue, de las montañas mulengue, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un ganado de madera. Por lo tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaban a trabajar en vez de con las manos, empezaban a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercados... Es que la gente yo creo que no entiende lo que es el capitalismo per se. O sea, a ellos el capitalismo les suena... Yo creo que cuando Barbecue piensa en el capitalismo, lo que se le viene a la cabeza es como el señor del monopoli, ¿no? Él se imagina como a un tío con un monóculo y un sombrero de copa viviendo en una mansión, ¿sabes? En una gran piscina, en un jacuzzi gigante, sobre una colchoneta, mientras un montón de minions, ¿no? Les hacen todas las labores y este tipo de cosas. Y, tronco, pues está bien que se instruyan un poco antes de decir gilipolleces, diría yo. Normalmente ahorradores, normalmente frugales, normalmente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaban a trabajar en vez de con las manos, empezaban a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaban a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo, se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente se está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy en día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente, mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. Aquí hay unas cosas, tío. Y es que yo entiendo, tío. Yo entiendo a Dayo Scree. Yo entiendo a Barbecue y entiendo al Chico Morera. Y entiendo a muchas de estas personas, ¿vale? Que, joder, es que realmente, culturalmente, la hegemonía, os guste o no os guste, a mí no me gusta, pero es el progresismo barato. Este que vende más o menos superioridad moral y que todo el mundo se sienta bien consigo mismo y que entiendan que por tener determinadas ideas son unas personas maravillosas, ¿vale? Porque esas ideas están construidas sobre la solidaridad y la empatía por los débiles y toda esta mierda. Pero, tío, quiero decir, hasta cierto punto no estaría mal decirles que las realidades en las que ellos viven y se ganan la vida, ya sea el Chico Morera haciendo dietas para gente vegana mientras hace un canal de fitness y otro de crítica de cine o Dayo Scree ganarse la vida haciendo reviews de videojuegos así con un toque como muy intelectual y muy sesudo o el propio Barbecue que se gana la vida en una puta plataforma de Twitch haciendo directos para medio millón de seguidores que tiene serían realidades imposibles en sociedades no capitalistas. Cuando digo imposibles, te estoy diciendo absolutamente puto imposibles. Esto es una de las cuestiones que decía Antonio Escotado con respecto a las sociedades capitalistas y la antipatía que todavía generaban aunque el tío decía, tío, ¿por qué la gente odia al capitalismo aunque el capitalismo nos ha salvado? Nos ha salvado en el sentido de, Dios mío, ahora en comparación con cómo hemos vivido a lo largo de toda la puta historia vivimos nadando en la puta abundancia y donde antes hacían falta, pues, un taller y un señor trabajando todo el puto día para hacer un par de zapatos ahora tenemos una maquinaria que te salga 50.000 zapatillas al día que luego esta peña además colecciona. Entonces, quiero decir, es tan absurdo cualquier tipo, ¿sabes? de discurso entusiasta anticapitalista y demás teniendo en cuenta que tú ahora mismo disfrutas de la vida que tienes que es una vida cojonuda gracias a este sistema que realmente, tío, es que yo ya empiezo a pensar que es como una especie de complemento que las ideas que tiene uno con respecto al sistema en el que vivimos empiezan a ser un complemento de moda y yo creo que es peligroso el que tus ideas, sobre todo políticas y con respecto a donde vives se conviertan únicamente en un complemento de moda ¿vale? porque, eh... o sea, quiero decirlo implícitamente estás tirando mierda al sistema ¿vale? que más prosperidad y que más ha bajado las tasas de pobreza mundial en todo el puto mundo ¿sabes? al tiempo que celebras implícitamente otras formas de distribuir la riqueza y todo esto y todo lo que tú quieras que realmente en las que jamás podrías hacer el trabajo que estás haciendo ahora mismo entonces, claro, tío es jodido, tío es jodido y por último en cualquier aspecto la única solución es esta casi que es muy simple lo que estoy explicando necesito más tiempo esta es la solución y no hay otra solución capitalismo, ahorro y trabajo duro no hay otra cosa no hay otra cosa barbecue barbecue, amigo barbecue, amigo no hay otra cosa yo entiendo que tú de cara a la galería para seguir teniendo a la peña que te sigue y tal tengas que decir bueno, esto no es muy injusto la vida es terrible y entiendo que no te mojes y me alegro de que no te mojes pero 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 por lo menos sé consciente ¿vale? sé consciente de dónde coño vives y por qué puedes vivir de lo que estás viviendo inténtalo y por qué no te mojes